Muy intenso de deporte, de cultura, desde los más pequeños a los más grandes. La verdad que para nosotros es un gusto que la gente haga deporte, que la gente esté integrada, que la gente se socialice en esta etapa de la vida, después de los 50, los 60. Es muy bueno y es muy sano socializarse y hacer deporte. Así que nada, dale la bienvenida, un fuerte abrazo y a seguir haciendo deporte. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Bienvenida. Lo que vamos a hacer ahora es que la autoridad de los pasitos adelante y todos los equipos acá atrás van a refuerzo para hacer la foto final.